Preguntan, preguntan por mí Y ahora que no entiendo tu voz ¿Cuál es tu mejor? La verdad duele tanto que sí Y ya no tengo dónde ir Si tú no estás aquí No quiero niar qué te decís Lo siento, está sufrimiento Guardando tantos besos, solo para ti Y ahora que ahora me siento Que soy tan caliente Guardando tantos besos, solo para ti Solo para ti Lo siento por tanto sufrimiento Guardando tantos besos, solo para ti Oh, qué siento que soy tan caliente Guardando tantos besos, solo para ti 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 Inseguirá.